¡Hey! Líder Suprema de la Brigada SOS, Haruhi Susumiya. Este mes de agosto tenemos la actividad número 2, que se llama ¿Qué tanto sabes de mí? Vamos a estar realizando 6 preguntas sobre cada personaje. Haruhi, Kion, Mikuru, Yuki y Kousumi. La primera persona en contestar correctamente la pregunta va a obtener un punto. Son 30 puntos por reunirse y habrán 3 lugares para finalizar. En caso de empate se realizarán preguntas de agosto. Ven y diviértete con nosotros con la actividad de agosto. No te aburras más. Por cierto, el Clan Landis de nuestra Brigada SOS va a participar obligatoriamente en esta actividad. Esto es Brigada SOS Milky Way, Haruhi Susumiya.